Bueno, ahí están los testimonios que emiten las personas venezolanas que están varadas desde hace más de un mes, salieron de Venezuela otros 20 días, etc. Pero bueno, el Instituto Guatemalteco de Migración se refirió a este salvoconducto para que los migrantes venezolanos logren regresar a Venezuela desde el Aeropuerto Internacional Aurora, por la vía aérea, obviamente. Los migrantes venezolanos que de forma voluntaria desean retornar a su país vía aérea podrán acceder a un pase especial llamado salvoconducto. Esto informó el Instituto Guatemalteco de Migración. Nosotros lo que nos toca como Migración Guatemala es respetar el código de migración y permitir solo el ingreso a quien cumpla los requisitos según la clasificación de visa y lo que se necesite para cada caso en particular. Entonces, lo que se está haciendo es reforzar las fronteras por donde se está dando el flujo y también permitir que se regularicen su regreso. Actualmente tenemos una oficina junto con la embajada autorizada aquí en Guatemala para dar un salvoconducto y que puedan regresar por medio del aeropuerto a su lugar de origen. De acuerdo con el procedimiento, los migrantes que de forma voluntaria quieran retornar a su país de esta forma serán dirigidos a la oficina de migración que trabaja en conjunto a la Embajada de Venezuela en Guatemala, donde deberán presentar sus datos personales para registrarlos y les sea entregado el permiso con el que regresarán a su país por el aeropuerto. Las autoridades de migración indicaron que han reforzado la vigilancia en los puntos fronterizos con Honduras para la verificación del ingreso de migrantes.